La radio ataca Y seguimos en la mañana, 7 y 23, a todo ritmo, al levantarse, está fresco, 4 muertos El asesinato que mañana o hoy puede tocar a la puerta de su casa La inflación para esta tarde puede ser del 40% y vuelven o volverían los patacones Caos financiero, dólar a 9 pesos, es lo que se dice en la City Confiscaciones de tipo comunista a todas las cuentas bancarias Congelamiento de sueldos, saqueos para el mediodía, eso es lo que se comenta para hoy Otro muerto nos informa, y seguimos a todo ritmo, acompañándolo en este día Mientras se levante, nosotros lo informamos con el mejor panorama de noticias Que usted no necesita, pero consume para enfurecer Para quemarse los nervios y estallar en un hartazgo que lo lleva a la depresión y a la furia 7 y 24 adelante entonces, con toda la información de lo que pasa en este país de mierda Todo mal, todo mal y todo cada vez peor Vamos a Carlos Alberto Ortiva, desde el móvil en el Puente Pueyrredón Donde quizás haya un piquete hoy que puede cagarnos la vida como todos los días, Carlos Así es, caos en el tránsito Un piquete de la agrupación de extrema izquierda de jubilados extremistas Que pese a que declararon solo estar en protesta Es claro, que tienen como idea cortar el Puente Pueyrredón durante 8 meses Y descuartizar a todos los ciudadanos cuyo apellido empiece con la letra P Atención, la gente llamada Pérez o Petinari Y bueno, esto en un país en serio no pasaría 7 y 27 de la mañana Y vemos acá el Wall Street Journal Un diario muy serio, de un país muy serio Que comenta esta mañana que las perspectivas económicas para la Argentina Son, dice acá, nefastas, desastrosas y calamitosas Y que de no corregirse ciertas variables en el mediano plazo La semana que viene nos van a medir negros Muchos negros Y nos van a coger para después finalmente matarnos Cogidos y muertos Es el título del comentario Para pensar, ¿eh? Vamos entonces a los mensajes para finalizar de los oyentes Señor Montonero de color, Obama ¡Renuncie! Muy bueno al programa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!